Estoy aquí para hablar un poco de lo que es mi disco de solista, que surgió en la pandemia porque andábamos muy tecoreí ya y no nos acostumbramos a estar tecoreí, entonces hicimos este material que ya hoy en día es realidad, con Bueira Producciones y Bluecast Producciones, es un excelente trabajo realizado por las dos productoras, por artistas argentinos y plasmado en la voz mío, que es un orgullo para mí. Excelente, llegó el momento, titulaste este sencillo. Sí, sí, es un disco de 11 temas que le pusimos el nombre con Gustavo Cerín, que es el productor de Bueira Producciones, llegó el momento porque hay un tema inédito, hasta que se grabó ahora, que es de Lisa Abogado, justamente llegó el momento en el track número 3, esto habla justamente lo que el comportamiento humano a nivel global del ser humano, habla de si porque te quiero, no te abrazo, yo te beso en la distancia, algo así, o sea que en la distancia nos protegemos, si nos amamos tenemos que mantener la distancia, eso plasmó la señora Lisa Abogado y ahí está en música, ella ya grabó este tema y yo también estoy grabando y llegó el momento, por otro lado, porque era un anhelo particular de grabar un disco solo, incluso paralelamente a los trabajos musicales que venimos realizando con mi grupo musical de Trigo San Valentín, a quienes soy integrante, ya les aprovecho a saludarles también a Felino y a Panche. Nos comentaste que, digamos, durante, yo no voy a decir tecoreí, yo voy a decir tecoreí productivo que tuvimos en la pandemia porque mucha gente nos dedicamos a, que si bien algunas personas sí fueron tecoreí, entre comillas, muchas personas nos dedicamos también a generar, digamos, ideas justamente productivas que beneficien, no solamente a nosotros sino a la sociedad, ¿verdad? y vos estuviste, digamos, en la intensa tarea de crear este sencillo durante la pandemia pero, ¿qué fue justamente lo que te incentivó o te dio ese ánimo de crear estas piezas tan, tan nuestras, digamos, y bueno, primeramente en mi trabajo como funcionario del Ministerio Público, nosotros no paramos en la pandemia solamente no se realizaron los juicios orales, la audiencia preliminar, o sea, trabajo propio jurisdiccional, ¿verdad? pero la parte investigativa, la parte de trabajo incluso de salir en las calles, ¿verdad? que nosotros siempre hemos hecho, pero esa, ese paréntesis de los juicios orales que no se hacía y todas esas cosas eso también lleva su trabajo en horas de la tarde, en horas de la noche, ¿verdad? y eso no se hizo, ¿verdad? entonces nos reunimos así en forma telemática también antes, ¿verdad? siempre estamos reunidos con Gustavo Cerrique, el productor y hemos hablado mucho, ¿verdad? de hacer un disco, después nos habíamos reunido también con estos grandes amigos argentinos que son los autores de la música que es Hugo Encina y el maestro, ahí está Rodi Sánchez que son, estos son grandes músicos argentinos ellos están, ellos tienen un trío también con un señor que estuvo con Luis Alberto del Paraná que es Ángel Pato García, ¿verdad? y tiene un nivel musical y un conocimiento musical muy elevado, ¿verdad? por lo que la escuela argentina y también tiene muy bien arreglado la música para Valle ¿por qué? porque Ángel Pato García siempre cantó con Luis Alberto del Paraná él vive todavía, actualmente vive, trabaja, todavía tiene 77 años y bueno, él le inculcó, le arraigó la música para Valle a estos amigos, hermanos argentinos, ¿verdad? entonces nosotros, yendo otra vez al proyecto, ¿verdad? veníamos teniendo algunos temas de los argentinos que nunca se grabó aquí en Paraguay y dijimos, ¿por qué no hacemos nosotros? y bueno, nos contactamos online también el día web también con los argentinos y se preparó la canción en un estudio de grabaciones después cuando se levantó todo esto de la pandemia cuando fue acabándose bueno, yo me fui y grabé todas las canciones en la Argentina excelente, excelente, profe la verdad que a mí sinceramente me sorprendió bastante porque yo ya te conocía ya en el trío San Valentín justamente, ¿verdad? y los aportes que obviamente ustedes hacen como músicos a la, digamos, los matices que ustedes aportan al cancionero, vamos a decir, al cancionero folclórico de nuestro país desde esa agrupación musical es sumamente enriquecedora y es muy agradable siempre escucharles y que hayas, te hayas animado, digamos, a hacer porque siempre un proyecto siempre tiene sus, digamos, su fortaleza y sus debilidades, ¿verdad? y en el arriesgarse, pues, está siempre la cuota de ganancia en cada proyecto que uno siempre se emprende, digamos de manera personal o de manera así en un grupo de trabajo y a mí me encantó ver eso y desde ese momento que yo ya quise ya tenerte justamente acá para poder conversar contigo sobre las, sobre los detalles justamente de este proyecto y los matices que están aquí plasmados en las músicas me imagino que con el equipo de producción te habrán aportado muchísimo también de sus conocimientos para que siempre haya un condimento especial en cada nota musical en el momento de la grabación, profe Sí, así es como dijo el productor aquí en en su escrito por el disco, ¿verdad? Mira, nosotros, hoy en día, esto ya no se utiliza el disco en formato así, CD, ya no se utiliza pero nosotros quisimos hacer para que se tenga un poco, ¿verdad? para que seamos un poco cronistas de nuestro tiempo por un lado y después esto se va a alzar en todas las plataformas digitales para su difusión, ¿verdad? Gratamente hay una muy buena aceptación de la música plasmada, ¿verdad? Yo creo que el público, ustedes, los que tienen oídos calificados van a decir es bueno o no, ¿verdad? pero yo tengo mucha fe en esto, ¿verdad? Son buenísimos los artistas que trabajaron en esta producción hay temas inéditas al principio del disco después están las canciones clásicas un poco atrevidas de mi parte, ¿verdad? para grabar estas canciones pero adaptado a mi estilo, ¿verdad? a lo que a mí me gusta, ¿verdad? A lo que yo he aprendido en este largo transgénario con la música, con mi grupo y especialmente bajo la lupa de dirección y acompañamiento e instrucción de Panchi, ¿verdad? Me imagino, me imagino Sí, Panchi yo, Panchi yo y gracias a eso estoy aquí no es así. No es así. Gracias. No. No es así. No. No. Gracias por ver el video.